Soy Rebeca Landa, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy-Kruger. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá tres pares de vídeos de niños de un año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en tres categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Él entiende que los alimentos, cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de Thea. El niño muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. Elliot. Ellie. Ellie. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ella empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de Thea. A medida que explora los nuevos juguetes, se mantiene al tanto de las personas cercanas. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de Thea. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Ben. 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 Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Esta niña de 14 meses de edad no muestra signos de Thea. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de Thea. Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. Thea es un trastorno neuroevolutivo que afecta a múltiples aspectos del desarrollo social y de la salud. Especialmente a las habilidades sociales y comunicativas. Los niños con Thea a menudo muestran un interés inusualmente intenso en ciertos objetos o en ciertas experiencias sensoriales. Pueden repetir algunos comportamientos una y otra vez. Estos signos no son transitorios, sino que persisten en el tiempo. Los primeros signos de Thea a menudo son sutiles y se hacen más claros en el segundo y tercer año de vida. Un diagnóstico de Thea debe ser realizado por uno o varios expertos después de realizar una historia del desarrollo que evalúe directamente las capacidades de desarrollo del niño junto con un examen médico adecuado. Para más información sobre detección preco de atención temprana de los Thea en España o para inscribirse para recibir nuestro boletín, pueden contactar con el Centro de Atención Integral al Autismo e Infoautismo en www.infautismo.es